Acompañarnos hoy, lunes, lunes lluvioso, damos para dar inicio a una nueva semana de los museos desde la Secretaría de Gestión Cultural, Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia acompañados por el municipio, la Dirección de Cultura del Municipio iniciamos una semana donde vamos a trabajar intensamente y vamos a vivir y disfrutar nuestros museos siempre desde la Dirección de Patrimonio y Museos se encara el festejo del Día Internacional de los Museos que es el 18 de mayo, que cae el sábado, entonces durante toda esta semana incluso unos días, vamos a tomar unos días de la semana que sigue para terminar de cerrar actividades vamos a vivenciar nuestros museos porque creo que en estos tiempos que corren una de las cosas más importantes es mostrarle a la comunidad que los museos están vivos que los museos tienen cosas para contarnos, nuestros museos son maravillosos tanto los museos de la provincia como de la municipalidad con diferentes temáticas y diferentes historias y además con algo muy importante, con un grupo de personas que los hacen y que los sostienen y que los hacen que sean espacios absolutamente amigables con el público y con la gente, por eso siempre yo también le agradezco profundamente a todos los empleados de los museos porque hacen posible que nuestros museos sean espacios vivos vamos a iniciar la semana con diferentes actividades, conversatorios, talleres pero hay actividades que se van a destacar porque las hacemos en conjunto y porque vamos a ir haciendo que la gente participe en todos los museos sobre todo quiero destacar, después los chicos van a contar un poquito de cada uno de los museos pero quiero destacar la actividad del viernes 17 de la búsqueda de tesoro en Explora Museos que va a ser en cada uno de los museos que están acá en Capital donde vamos a proponerles a los chicos una búsqueda de tesoro buscando en objetos de cada uno de los museos la posibilidad de llevarse un premio y de ir conociendo además cada uno de los secretos que guardan los museos porque eso es lo más importante creo que hay cosas escondidas en los museos que los chicos van y encuentran y les parecen maravillosas y a partir de eso les podemos contar muchísimas historias del arte de la historia, bueno, de los artistas de Catamarca de la gente que pasó, por ejemplo, en el Museo de la Ciudad de Carabati la gente que pasó y su historia en nuestra ciudad bueno, así que esa va a ser una actividad muy interesante que va a juntar a chicos de las escuelas municipales chicos de las escuelas provinciales y creo que eso va a ser un momento muy divertido que también hace que los chicos busquen y entiendan que los museos son espacios de conocimiento pero también espacios de diversión porque el conocimiento no siempre es algo aburrido y ese cambio de paradigma también hace que los chicos se sientan parte de la escena del museo el sábado 18, que es como el día de los museos el día central, vamos a hacer no solamente las visitas comunes las visitas guiadas, tradicionales de los museos sino que vamos a aportar un extra de actividad va a empezar a las 17 horas en el Museo Histórico con una visita guiada y una actividad de danza a cargo de Rita Soria a las 17 horas en el Museo de Bellas Artes va a haber una visita guiada y va a haber música de Lela Folker a las 18 horas en la Casa de la Cultura vamos a tener una visita guiada mates y música con el coro polifónico de la provincia y a las 20.30 como cierre de este circuito que va a iniciar en el Museo Histórico vamos a estar en el Museo Carabatti con una charla a cargo de Celina Galera de preguntas sobre la naturaleza, arte y filosofía para un texto poético y junto a Manuel Fontela que tiene que ver con la muestra que está montada en el Museo Carabatti para cerrar este circuito de este modo vamos a transitar todos nuestros espacios que están con muestras permanentes muestras de artistas catamarqueños ponemos en valor todo lo que está sucediendo continuamente en los museos y le permitimos a la gente participar de una tarde diferente en familia, con amigos y absolutamente gratuitos porque voy a destacar esto que los museos de Catamarca son gratuitos y están abiertos al público todos los días del año entonces que se acerque la familia catamarqueña que descubra las cosas maravillosas que tenemos en nuestro museo y que siempre estamos con los brazos abiertos para esperarlas esta semana en particular con toda una serie de actividades que van a estar disponibles en nuestras redes sociales también tanto del ministerio como de la municipalidad pero que pueden acercarse cuando quieran porque siempre están las puertas abiertas como digo actividades que no requieren ningún costo para la familia catamarqueña voy a pasarle a Ale para que comente cuál es su impresión de la semana de la semana bueno, muy buenos días a todos y todas muchas gracias por acompañarnos la verdad en lo personal muy pero muy contento por esta actividad por este nuevo trabajo articulado junto al ministerio de cultura turística y deporte de la provincia agradecer a Laura la secretaria de investigación cultural por supuesto a Edith también a cargo de la dirección de Patrimonio y Museos a su ministra, la Diana Rondán para siempre facilitar el trabajo en equipo y también agradecer y felicitar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestros museos en este caso a los tres museos municipales que tenemos a cargo, como el Museo de Virgen del Valle el Museo Arqueológico de la Quiroga y Casa Carabate, el Museo de la Ciudad Sala de Arte Contemporáneo que bueno, se suman a esta actividad y muchas de esas actividades son ideadas o tienen justamente de cada uno de los trabajadores y trabajadoras así que felicitarlo por ellos en el caso de nosotros nos sumamos a esta actividad en uno con siguiendo un poco el lema del Consejo Internacional de los Museos que este año es Moción por la Educación y la Investigación, por eso en muchas de las actividades previas y posteriores al fin de semana la mayoría de las actividades están concentradas o están destinadas a las instituciones educativas tanto en las escuelas municipales ¿Puedo solucionar esto primero? Perdón, perdón, perdón Dame la jaque La patita Ahí está, ahí está institutos de educación privados públicos, provinciales actividades destinadas a ellos de distintos perfiles pero haciendo un poco en el fin de semana vamos a llevar adelante un conjunto de actividades que tienen que ver con la identidad y el perfil de cada una de nuestros museos por ejemplo, el día viernes que nos sumamos a esta búsqueda del tesoro si bien todos los museos van a estar abiertos van a tener su guía virtual y demás el Museo Arqueológico Adán Quiroga se suma con el Museo de la Vereda con talleres abiertos que tienen que ver con alfarería para las infancias con taller de sellos y demás bueno, también sumándose a esta iniciativa de la búsqueda del tesoro y el día sábado ampliando un poco la información sobre Casa Carabatti más allá de la charla que va a dar Serena Galera junto a Manuel Fontenla va a haber una guía a pie de obra porque recordamos que en cada uno de nuestros museos hay muestras y este fin de semana es el último fin de semana de la muestra La rama, la roca y el río de Serena Galera en el marco de sus 30 años de carrera artística así que bueno va a ser un pie de obra donde va a explicar cada uno de sus trabajos y para finalizar José Fino Flor un DJ con vinilos para compartir también café y vino que va a haber ahí disponible para todos los que nos visiten para cerrar ese sábado de la noche me parece que se configura como un plan más que atractivo y el día domingo vamos a hacer un poco más de foco en el Museo de la Virgen del Valle que tiene que ver justamente con el perfil con el domingo la idea de ir a misa en familia y demás va a haber un taller de construcción de denarios con arcilla va a haber una intervención colectiva artística colectiva y para finalizar el coro de cámara municipal va a haber también un concierto para toda la familia y los días siguientes como bien decía también va a haber actividades destinadas también a las instituciones educativas en el caso por ejemplo del Instituto Superior de Artes y Comunicación así que bueno recatar una vez más estas actividades que siguen el lema del ICOM del Consejo Internacional de los Museos y que bueno cada uno de los museos se suman con actividades que tienen que ver con la identidad y con el perfil que estábando en los museos agradecer nuevamente a todos ustedes por acompañarnos por permitirnos difundir estas actividades invitar a los vecinos y vecinas de la ciudad que nos acompañen que se apropien de nuestros museos por lo que le doy la palabra a Edith seguramente Hola buenos días a todos y todas como verán la agenda es inmensa cada día intensamente trabajaremos con las infancias mucho por esto de que uno de los riembros es justamente la educación y quería resaltar una actividad que va a ser bastante interesante que es una mirada al pasado ahí vamos a trabajar digamos con haciendo maquetas de dinosaurios con la gente de antropología con la dirección de antropología la idea es contar esas otras historias por ahí el trabajo que se hace desde nuestros espacios y por ahí en el día a día no tenemos el tiempo de llegar a la gente entonces la idea es justamente hacer ahí una movida con los dinosaurios los niños y hablar un poco sobre el trabajo antropológico sobre el trabajo arqueológico paleontológico con la infancia luego también quería resaltar una de las actividades que se trasladan a la semana siguiente que va a ser una actividad llamada más de intercambio entre los trabajadores de los museos que va a ser un museo de educación y ciencia una jornada de reflexión de intercambio entre los trabajadores de la municipalidad de nuestros espacios pero también vamos a invitar a los municipios del interior para que puedan participar en esta jornada la idea la idea es justamente poder intercambiar las experiencias y poder reflexionar porque este mes nos enfocamos justamente en repensar y repensar los museos quedan todos invitados en nuestras redes sociales van a encontrar día a día las actividades y de igual modo al público en general se puede llegar por nuestros espacios y ahí le iremos indicando sobre lo que tenemos profesores bueno les agradezco de vuelta que nos acompañen como siempre como todos los años en este inicio de la semana de los museos y dejo abierta la invitación para todos para que nos acompañen en cada una de las actividades y se acerquen a vivir nuestros museos en familia muchas gracias